...este viernes la fiesta está asegurada en Paz Monkey Room... ...vienen a divertirse con nosotros y hacernos disfrutar... ...Holly Piña... ...además oferta especial en los gin tonics de Puerto de Indias... ...y regalos asegurados de Carlin... ...te esperamos este viernes en Paz Monkey Room... ...muchas gracias por la recomendación... ...sin duda Monkey Room, un buen lugar para quedar con amigos... ...hoy nos encontramos una vez más junto al río Matarraña... ...a su paso por Torre del Conte... ...¿qué tal cómo están? Me acabo de venir de excursión porque hoy precisamente como ven... ...están los cielos todavía despejados aunque hace frío... ...pero no así mañana, así que he aprovechado... ...porque a partir de mañana vuelven las lluvias... ...la borrasca que nos ha afectado estos últimos días... ...como ven no ha provocado la crecida de los ríos... ...pero sí que ha venido muy bien para la tierra... ...más de 60 incluso 70 litros que han caído... ...en distintas poblaciones del Bajo Aragón histórico... ...especialmente Maestrazgo y Matarraña... ...pero la tierra estaba tan seca... ...que literalmente se le ha tragado toda... ...y los ríos quitando algunos del Maestrazgo... ...que sí que han crecido... ...aquí en el Matarraña o en el Bajo Aragón... ...no se han movido en exceso... ...aunque sí que han aumentado un poco el caudal... ...vamos a ver porque mañana vuelven las lluvias... ...mañana día lluvioso... ...con precipitaciones débiles localmente moderadas... ...que irán acumulando litros y litros a lo largo del día... ...esas precipitaciones continuarán el domingo... ...así que ya lo ven... ...preparen el paraguas como la semana pasada... ...tenganlo cerca... ...porque van a seguir esas precipitaciones... ...después de esta tregua que hemos tenido... ...estas últimas 48 horas... ...y eso sí, van a ir cayendo poco a poco... ...bien, sin torrencialidad... ...y por lo demás poco veremos el sol... ...hasta por lo menos mediados de la semana que viene... ...y como finalizamos mes nos despedimos con un refrán... ...que dice... ...noviembre, dichoso mes que entra por todos los santos... ...media con San Eugenio... ...y se despide con San Andrés... ...que pasen un feliz, aunque lluvioso fin de semana... ...este viernes en Paz Monkey Room... ...tendremos a Oli Piña... ...no faltes, somos Monkey... ...gay... ...